Seguro que a PPK, entonces. Ahí está. Si eso tú quieres para la parte privada, si eso tú quieres para tu negocio, Toledo, un armario, un fiestón, un pachanga, todo, hace leña tu negocio. Gracias. Nosotros somos parte de una campaña que se llama El agua que te hace decir la verdad. Y aquí le voy a presentar la botella y el agua para que usted lo pueda tomar, nos pueda decir la verdad. No sé si nos puede ayudar con el sitio. Por favor. Voy a tomar el agua de la verdad. Un sorbito nada más. Yo no necesito decir el agua de la verdad porque creo que a lo largo de mi vida política siempre he tratado de ser honesto, pero lo voy a tomar para poder tener mucha más fuerza y energía y decir lo que siempre he pensado. Gracias. Muy bien, es el candidato que está por el número uno. En Alianza por el Gran Cambio. Así es. Y ahora sí, la pregunta clave. ¿Cómo es que...? Usted nos ha hablado acerca de obras, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo es que un congresista puede realizar obras si su función es fiscalizar y legislar? ¿Cómo puede hacer eso? Porque nosotros aspiramos a ser gobierno. Yo no estoy presentando o participando en estas elecciones para yo llegar al Congreso, no. El objetivo desde un inicio ha sido llegar al gobierno, llegar al poder. Y Pedro Pablo Kuczynski le aseguro ahora que será el próximo presidente del Perú. Por lo tanto, yo desde el Congreso voy a trabajar para que los 25 puntos que hacen parte de la propuesta programática de plan de gobierno se haga realidad. Evidentemente, también voy a cumplir adecuadamente mis funciones como legislador, es decir, legislar, representar y fiscalizar. Eso sí, lo voy a hacer. ¿Va a fiscalizar en todo caso si saldría Pedro Pablo Kuczynski? Sin duda. Sin duda. Y a lo largo de mi vida política en Cusco, si algo del pueblo también me reconoce, es mi capacidad de fiscalización. Y además, acá he notado un punto importante dentro de sus propuestas, es eliminar la pobreza extrema en los 10 años. ¿Cómo es que puede lograr un congresista esa meta? Justamente por ello. Nosotros aspiramos a ser gobierno. De verdad. O sea, desde un inicio, cuando formamos la Alianza por el Gran Cambio, el objetivo fue ganar el gobierno. Lo estamos logrando. Estoy participando ahora con el único afán de contribuir a fortalecer el movimiento y convocar a los jóvenes. Quiero convertirme en el gran impulsor para que los jóvenes entren participen y participen en la política. A propósito, si hablamos de juventud, ¿cuántos jóvenes están participando para la lista del Congreso de Cusco? Bueno, en la lista actual en el Cusco, digamos, tenemos a nuestra querida Roxana, que sería, digamos, la más joven del grupo. Pero lo que a mí me sorprende y me agrada de sobremanera es ver la enorme participación de los jóvenes. Gracias por ver el video.